Ah no, la llave de las pibas... Espera que vos estabas cuando vas para armar la coreo... Ahora estás por armar... Solcho, ¿no? ¿A dónde? Al Solcho ¿Qué haces? No sé, ¿qué viene? No, vejen para acá No tenemos más que ir Mirá cómo las mordimos Si no, no, alfajor, mira cómo ha hecho el coso Bueno, dale, cantame la canción, si no no tengo que inventar la coreo Te escucho vos La razón de estar aquí De abrazarte y sonreír La locura de compartir Vive en lo profundo de vos y de mí Si de mí más doy Y más recibo de vos Dame la mano y caminemos Te convido mi risa, mis palabras y mi tiempo Dame la mano y caminemos 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 ¡Bravo!